¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? De veras que no entiendo ¿Por qué tantos desprecios Cuando andas junto a mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando te enfadas Es cuando me das alas Pa' que te saque a divertir Más yo te digo a ti ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces contra mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me das cariño No seas mala conmigo ¿Por qué me haces sufrir? No seas mala conmigo ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces contra mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me das cariño No seas mala conmigo ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir?